Nestlé Leche Condensada es el más que te falta, el toque que necesitas para que tus preparaciones tengan más sabor, más cremosidad, más mmmm y más aplausos, más fácil imposible. Ponele Nestlé Leche Condensada, el secreto para que todas tus preparaciones sean un verdadero más. Nestlé Leche Condensada, el más que te falta.